Música Hola, muy buenos días. Hoy día viene, antes del fin 18ero, estamos con el abogado Joaquín Villarino, Joaquín Villarino Herrera, para decirte a tu papá, abogado, 8 años, es el presidente ejecutivo del Consejo Minero, además director de empresas como Camanchaca y Salfa Corp, y 11 años estuvo como director de Aguas Andinas. Por supuesto que el tema que nos ocupa es la COP25 y la posición de los empresarios. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, Pilar, un millón de gracias por la invitación. Gracias tú por estar acá. Chile va a ser anfitrión en diciembre de la COP25, o conferencia de las partes firmantes del convenio marco sobre cambio climático, eso es la COP25, el 2 y el 3 de diciembre, que está organizado por este gobierno, y el abogado Fernando Barros, que es consejero... Del 2 al 13, no es el 2 y 13. Ay, perdón. ¿Del 2 al 13? Sí, son prácticamente dos semanas de COP25. Mucho. O sea, lo vamos a terminar odiando porque ya me estoy viendo los tacos. El abogado Fernando Barros, consejero de la SOFOFA, abogado, director de empresas, planteó los riesgos que los empresarios financien esta cumbre y a la vez no incidan en sus conclusiones y no puedan criticarla. En definitiva que quieren capturados. ¿Tú ves ese riesgo, Joaquín? No, evidentemente no lo vemos y no lo ve el mundo empresarial en general, ni el minero en particular. Por algo decidimos financiarlo y además sí lo pusimos por escrito en una columna que publicamos en la página 2 con Bernardo Larraín, el presidente de la SOFOFA. La 2 del Mercurio, falta el apellido. La 2 del diario Mercurio. La verdad es que el que financiemos y contribuyamos a que sea un éxito el desarrollo de la COP25 en Chile, al final es un compromiso con el país, es un compromiso que denota que el trabajo entre el sector público y privado puede ser exitoso, si suma además a la sociedad civil. Creo que es una nueva forma de llevar a cabo ciertas iniciativas que tienen trascendencia. Y este es un tema muy trascendente en el cual no podemos estar ajeno. ¿Pero no hay mucho de una campaña apocalíptica entre los defensores del cambio climático que no tiene ningún rigor científico, como dice Fernando Barro? ¿Entonces están llenos de propuestas que significan paralizar las empresas para cuidar el equilibrio del planeta? A ver, yo creo que hay bastante evidencia científica que demuestra lo contrario, pero pongámonos en un escenario en que esto fuera un tema a debatir. Lo que no podemos hacer es estar ajeno al debate. Yo creo que hay mucha evidencia que ha llevado a tomar decisiones al mundo, a las Naciones Unidas y Chile históricamente ha formado parte y ha adherido a esos acuerdos. La agenda de las Naciones Unidas en esta convención vinculada con el cambio climático es una agenda que se ha comprometido a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, que tiene compromisos internacionales y nacionales, y que esto modifica políticas públicas a nivel de los países, que condiciona las relaciones internacionales y que está modificando la economía. Nos guste o nos guste. Puede tener usted la opinión que quiera, pero eso es lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, yo creo que mantenerse, y nosotros creemos que mantenerse ajeno a esa conversación es un suicidio. Y al final yo creo que lo que ha hecho el sector privado durante mucho tiempo es mantenerse y darle vuelta a espalda a la conversación. Y por lo tanto, dejó que organismos internacionales y que el mundo político, determinados sectores políticos u organizaciones no gubernamentales, que no son los que le han dado el contenido definitivo a la convención marco, sí meten mucha bulla, digamos, y están embarcados en una serie de campañas paralelas, pero que no son la agenda probablemente tal de la COP25. En la agenda de la COP25, que además es una participación de Estados miembros, lo que se discute hoy día es el mecanismo para medir la emisión de gas a efecto invernadero, para homogenizar esos sistemas de medida y para homogenizar los sistemas a través de los cuales nos vamos a poner de acuerdo para bajar la emisión. En paralelo, hay gente que se aprovecha de esta agenda, digamos, y entonces se aprovecha de hablar de la agenda de género, aprovecha de hablar de los derechos de los pueblos originarios. No, sí es cierto, esto ocurre en la COP25. Y también venden una imagen apocalíptica de lo que está ocurriendo en el mundo y que la solución es que no haya más industria ganadera, que no haya más minería, que nos dediquemos a contemplar el medio ambiente. Bueno, pero muchos de esos actores... Es anexo, dices tú. Claro, esa no es la agenda de las Naciones Unidas, esa es la agenda de algunos actores ambientalistas extremos... Pero tú mismo dijiste en la columna con Bernardo Larraín, que es el presidente de la SOFOFA, que el protagonismo de la agenda climática la ha tenido una visión que concibe limitar el desarrollo como única manera de enfrentar el cambio climático o que relativiza el rol del mercado y de la empresa para enfrentar con costo e eficiencia este relevante desafío global. Efectivamente, a ver, efectivamente, lo que dijimos es, mire, la agenda pública, la que está en la prensa todos los días, la que marca de alguna manera el convencimiento de la ciudadanía, para dónde nos tenemos que mover, para dónde tenemos que ir, y por lo tanto que condiciona determinadas decisiones políticas, porque los políticos no se mueven simplemente por los acuerdos de las Naciones Unidas, se mueven por los acuerdos de las Naciones Unidas en esta materia, pero además por lo que la ciudadanía los presiona a llevar a cabo. Porque además se genera leyes después. Por eso, se genera políticas públicas. Entonces, los gobiernos de las Naciones lo que han venido haciendo es, mire, señores, tenemos unos acuerdos porque estamos preocupados por el cambio climático, pero más que por el cambio climático estamos de alguna manera preocupados de ver cómo podemos mitigar ese cambio climático, razonablemente, y cómo podemos adaptarnos al cambio climático, que es una pata de la mesa que es tan importante como la primera, y sobre todo para Chile, que solo emite el 0,25% de lo que hace efecto invernadero. Bien, esas políticas públicas muchas veces están condicionadas por un cierto activismo ambiental que no se toma muy en serio este tema, o que las respuestas que da no son del todo serias ni científicamente avaladas. Y entonces esto es una razón muy potente para ir a discutir. No si hay o no hay cambio climático, pero sí para darle un contenido y una seriedad a las medidas que se están tomando a propósito. Porque no hay que olvidarse que las propias Naciones Unidas dicen que las medidas tienen que tener una costo-eficiencia que permita que sean viables para que el desarrollo sea sustentable. Y para que el desarrollo sea sustentable... O sea, para que haya desarrollo, además. Claro, para que el desarrollo sea sustentable tienen que concurrir tres elementos, que es lo que se olvida el mundo muchas veces extremo ambientalista, que no son todos los ambientalistas, son algunos que están bien organizados y meten mucha bulla, pero hay otros que son muy responsables. Tiene tres patas la mesa. El desarrollo sostenible requiere desarrollo económico o crecimiento económico, desarrollo social y cuidado al medio ambiente. Cuando nosotros nos dedicamos al cuidado al medio ambiente y nos olvidamos de lo demás, nos olvidamos que el elemento central de la agenda de cambio climático es el ser humano. Y eso dice la Nación Unida. No es el cuidado de áreas protegidas, bosque y océano. Es el ser humano. De manera que las conclusiones de la COP de ninguna manera pueden poner en entredicho o arriesgar el modelo de desarrollo de libre mercado que tenemos nosotros. No debiera, no debiera. Pero lo que pasa es que... Podría ocurrir entonces, porque tú dices que una cosa son la ONG ambientalista contra el mercado. Determinado. No quiero estigmatizar a todo el mundo. Y otras cosas son la ONU. Primero. La Nación Unida. Sí. Una cosa es la ONU. Una cosa es la agenda pública acordada. Una cosa son los compromisos internacionales que ha adquirido este país. Otra cosa son las soluciones para implementar esos compromisos. Mira, para este solo un ejemplo. En Alemania la descarbonización le va a costar, en un plazo de 10 o 15 años, 80.000 millones de euros. Todavía no se ha terminado ese proceso. Eso le va a costar al Estado alemán 80.000 millones de euros. En Chile el proceso de descarbonización se quiere hacer más rápido y costo cero. ¿No al 40? No, no. El compromiso de descarbonización no es del año 2040. Sí, es voluntario al año 2040. Y en Alemania se va a terminar antes, pero se va a haber demorado más tiempo. Y el Estado va a haber desembolsado en todo ese periodo en torno a los 80.000 millones de euros. Ya, el Estado se mete a la mano por sí. En Chile nada, en Chile a unos señores que le autorizaron centrales a carbón hace un año, la última se inauguró en enero de este año, ahora le dicen, mire señor, ¿sabe qué? Chile cambió opinión, ahora no quiere tener centrales a carbón. Parece un poquito. Esto es un proceso y ese proceso toma tiempo y eso tiene costos. Y nadie discute cuáles son las medidas costo eficientes para que Chile emita. De lo que me ibas a responder, si puede llegar a conclusiones que sean contrarias al desarrollo del modelo libre mercado. Y tú me decías, porque son cosas distintas a lo que es la ONU, propiamente tal, las Naciones Unidas, de lo que son las ONG ambientalistas anti-mercados. Algunas ONG, quiero reiterar ese punto, hay algunas que son tremendamente responsables. Los que manejan la agenda y de los periodistas también, y manejan el clima de opinión de la ciudadanía. Hay sectores muy bien organizados que evidentemente han demostrado tener una ideología que es contraria al sistema de libre mercado, que logran motivar a la gente bajo ciertos eslóganes que no tienen base científica, pero que no es la Naciones Unidas, ni es la agenda pública, ni es la agenda de contenido acordada por los países. No deberá haber riesgo entonces. No, siempre hay un riesgo, porque siempre hay gobierno... Pero la ONU, la Naciones Unidas, no está capturada por esa agenda medioambientalista. Las Naciones Unidas marca algunas metas generales. Cómo se llevan a causa metas generales en concreto en cada país, es una decisión que cada país va tomando. Y lo que nosotros queremos hacer es darle seriedad a ese camino, es darle datos a ese camino, es poner sobre la mesa el costo que significa para el país. ¿Estos son los empresarios de Chile o todos los empresarios del mundo? Porque, ¿de dónde un rol está el protagónico los empresarios de Chile? Mira, yo estuve en Ginebra el año pasado en un tema de desarrollo sostenible, donde habían aproximadamente 2.000 asistentes, de los cuales 400 o 350 representaban al mundo empresarial. ¿Y viene también esta cumbre a Chile? No sé si vengan... Lo que el gobierno tiene, de alguna manera, a su cargo, es todo el manejo de lo que son las delegaciones oficiales. ¿Qué otra gente se quiere apuntar a lo que se denomina los side events, etcétera? Pero vamos a tener visitas, por ejemplo, del sistema financiero mundial, que hoy día existen, unas finanzas en torno al cambio climático. Vamos a tener visitas de actores relevantes que están vinculados con innovaciones tecnológicas que pueden ayudar a la mitigación del cambio climático. Es una agenda mucho más rica que simplemente... Ahora, ¿van a haber movimientos bien organizados que metan bulla? Sí, vamos a pasar a lo mejor malos ratos. Sí, pero bueno, pero hay que ponerse eso. A la vuelta, Joaquín Villarín, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, nos explica cómo van a ustedes poder intervenir en las conclusiones. Porque quizás va a estar mucho en actividad del lado, como dices tú, y mucha visita, pero en las conclusiones, cero. Bueno, que vamos, entonces... Vamos, Joaquín, a una pausa. Muy bien, vamos, a una pausa. Y a la vuelta nos responde. Y hoy nos acompaña, les recuerdo una vez más, Viña Garcés Silva. Un terrorar único con vista del mar además. Vamos y volvemos. Seguimos, entonces, con Joaquín Villarín Herrera. Estamos hablando con el presidente ejecutivo del Consejo Minero sobre la COP25 y el debate que hay entre los empresarios de qué influencia van a tener ustedes en esta cumbre, donde algunos acusan un sesgo anti-modelo de mercado y que pretenden, en el fondo, congelar el desarrollo con tal de salvar al planeta en una mirada muy escatológica. A ustedes van a financiarla en Chile. Entonces, ¿cómo van a, a cambio de qué influencia? ¿Dónde van a participar? Va asegurándose que van a poder influir en las conclusiones. No, a ver, es que yo creo que en esto hay un malentendido, Pilar. La COP25 tiene un evento oficial, que es un evento de los estados que forman parte de la Convención sobre el Cambio Climático. ¿Ok? Respecto de esas conclusiones, que además se van a centrar en un tema absolutamente puntual, que es el artículo sexto de la Convención y que dice relación con los sistemas de medición de la emisión de gases de efecto invernadero y la homologación de los mismos, que es una cuestión técnica muy puntual y sobre la cual ya se está trabajando, es una conclusión de carácter técnico que no tiene que ver con inhibir o no inhibir, digamos, el determinado sistema económico. Salvo que se pongan metas muy duras. No, no, bueno, bien. Pero esa es la conclusión de la COP25. Alrededor de eso, giran otra serie de agendas paralelas. Unas son las que intenta poner el mundo ambientalista, otras son las que el gobierno pone para congraciarse con los grupos de interés que él se quiera congraciar. Puede ser grupo ambientalista, puede ser una ciudadanía preocupada o puede ser un mundo empresarial que le hace ver cuán relevante es que las decisiones que tome sean sensatas, miren el costo que tienen, miren el medio y largo plazo, miren el impacto que tiene en el desarrollo del país, en el crecimiento económico. Y esa es la función de nosotros. Nosotros no podemos influir en las decisiones políticas que se toman al interior del proceso, probablemente COP25, de la conferencia de las partes, porque ahí no somos parte, eso es Estados miembros. Otra cosa es que en torno a esto nosotros intentemos poner los puntos de vista que el mundo empresarial representa para que el sector político no quede solo condicionado por algunos extremos. Para que no haya un monólogo. Para que no haya un monólogo, porque entonces se ve condicionado solo por ese monólogo. Si nadie le dice al gobierno que esto tiene impacto, digamos, en empleabilidad, que tiene impacto en desarrollo, que tiene impacto en crecimiento económico, que no necesariamente soluciona los problemas ambientales, que existen otras formas de mitigar, que hay datos científicos, que hay países, y a la ciudadanía en general. Si uno no es capaz de poner esos temas sobre la mesa, las decisiones se toman con información parcial. Y ese es el rol que cumple el mundo empresarial. No tiene por objeto tomarse la COP, nunca hemos tenido la presunción, y además que es política y prácticamente imposible. No es lo que toca que nosotros intervengamos en las decisiones, y por lo tanto, las decisiones que se tomen a nivel internacional, como a nivel país, estamos en absoluta libertad, contrario a lo que cree Fernando Barro, estamos en absoluta libertad de criticarla o aceptarla y de alguna manera decir que está muy bien si consideramos que está muy bien. ¿Ustedes tienen algún temor de cuál va a ser la decisión del gobierno respecto a actualizar las metas asumidas en 2015 por Chile dentro del acuerdo de París para detener el calentamiento global? ¿Se supone que tiene que hacer esa presentación ahora, antes de la COP? No, en general no tenemos temores, tenemos preocupaciones. Digamos que es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Ah, no? No, porque nos vamos asustados por la vida. Yo creo que... Pero es que la preocupación deberá temorizarlo. No, no, están preocupados porque tienen temor. No alcanza, al contrario, nos incentiva a ser más proactivos y efectivamente puede existir y de hecho existió históricamente en muchos países del mundo la tentación de sumarse con alguna bonita foto con una promesa de disminución de gases de efecto invernadero o de compromisos ambientales que no conversen con la realidad del país. ¿Y crees que Sebastián Piñera puede hacer algo así? ¿Que puede comprometerse con metas muy rígidas? No, no creo que el presidente pueda hacerlo, pero siempre existe la debilidad humana que forma parte de la naturaleza humana. ¿Lo ha conversado con él para que no se entusiasme porque ahora que quiere ser el líder medioambiental? El mundo empresarial no lo ha conversado directamente con él, pero las instancias y espacios que tenemos abiertos con el Ministerio de Medio Ambiente y con los ministerios correspondientes que están interviniendo en esta conversación estamos haciéndolo presente porque además estamos siendo presentes cuáles son los compromisos que el sector puede adquirir. Lo que ha hecho el gobierno a nuestro juicio de manera responsable es abrir una conversación con todos los sectores productivos para ver cuáles son las metas que podrían asumir en orden a tener menores impactos ambientales y por lo tanto reducir la emisión de gases infectados en Bernadero. Y estamos en esa conversación y lo que nosotros estamos tratando de poner es cordura pero también estamos nosotros siendo autoexigentes para tener un compromiso que a lo mejor lleve a que Chile mejore su compromiso respecto a lo que ha tenido antes. Sí, ahora el mundo en esto ha estado desafiado desde hace muchos años no le ha ido muy bien al mundo en general y yo creo que esta es una cuestión que nos tenemos que tomar en serio porque al final la agenda es una agenda bien interesante y que creas o no creas en que el ser humano tiene efecto o no en que vaya más rápido el cambio climático y que se está produciendo un calentamiento global supuestamente que no creas que este es un proceso natural y que el hombre no tiene nada que ver bueno, hay un hecho que es re importante tenemos que adaptarnos a ese cambio climático y por lo tanto hay que tomar medidas de adaptación. ¿Por qué Chile tiene que ser tan protagónico en este tema cuando nosotros contribuimos en forma completamente marginal en las emisiones de gases con efecto invernadero y los grandes contaminantes son ya sabemos Estados Unidos China y los países desarrollados y nosotros ¿qué ganamos con comprometernos y creernos los campeones y resulta que al final los grandes no cumplen sus compromisos? A ver, yo creo que pueden llegar a existir algunos compromisos que sean irresponsables porque Chile no puede asumir pero en concreto yo creo que hablar de disminuir la emisión de lo que hace efecto invernadero de disminuir la contaminación a ojos vistas de Santiago y de muchas ciudades del país es un buen objetivo por supuesto yo creo que incorporarnos en la discusión de la economía circular del reciclaje por ejemplo van a dictarse los reglamentos de reciclaje neumático de batería es una buena idea la utilización de menos plástico y el reciclaje de plástico es una buena idea incorporarnos en la economía o en las finanzas climáticas que dicen en relación con los mercados de bonos de carbono etcétera es una buena idea estas son algunos drivers de la economía moderna y de la economía del siglo XXI y por lo tanto creo que además ahí hay espacios de negocio que son atractivos para donde empresarial ¿qué paso ha dado tú representas a la gran minería la gran minería que es la que está sentada ¿no es cierto? en el banquillo de los acusados porque se supone que es la que más ponen en riesgo pero tú eres de los periodistas que tú eres de los ah ya veo el cambio climático por eso tenemos en términos de emisión de gas extinción de glaciares contaminación de agua más en época de sequía y que tenemos 167 comunas con escasez hídrica entonces ¿qué paso están dando ustedes como mineras? bien me parece muy bien porque estabas muy bien hablando me parece estupendo porque yo creo que parte de tu afirmación lleva implícito una información que no es correcta no son los más contaminantes no como se te ocurre ni de lejos mira del total de emisión de gases de efecto invernadero contaminante en este país de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global la minería responsable es solo del 7% solo del 7% así claro los dos sectores que contaminan más son la energía y el transporte las centrales de carbón para ser responsable hasta el final se nos puede atribuir parte de esa emisión del sector eléctrico indirectamente porque nosotros somos grandes consumidores de energía pero nosotros no somos los que contaminamos más ni de lejos segundo no somos los que hemos secado el desierto de Atacama la minería solo consume el 3% del agua del país y en zonas mineras el 4% de la región sexta hacia el norte que es donde hay gran minería del país el 4% la industria minera la industria minera recircula el 80% del agua que utiliza la industria minera utiliza actualmente el 20% de agua mar de Salay de Salay y de aquí al año 2029 el 43% del reconsumo hídrico va a venir de agua del mar nosotros lo hacemos mucho mejor de lo que de lo que algunos se han preocupado de convencer a la ciudadanía entre otros a los periodistas de que nosotros lo hacemos algunos periodistas de que nosotros lo hacemos pésimo lo hacemos mucho mejor que mucho no hay ninguna otra industria en este país que requiera tantos permisos para utilizar agua y que haya liberado voluntariamente recursos hídricos de fuente continental para ir a utilizar agua de mar y agua de Salay y la captación de gases que liberan no tienen nada que mejorar tampoco obviamente que sí las fundiciones en este país han invertido en los últimos 5 años más de 2.500 millones de dólares para pasar a mayor captación de emisión de CO2 de las fundiciones las fundiciones de CO2 son las más contaminantes dentro de las más contaminantes del planeta en Chile hay 7 fundiciones 2 son privadas 5 son públicas por tanto por número son más ahora acaban de terminar un proceso de inversión importante que los tiene prácticamente en el 98% de captación se ha hecho mucho queda más por hacer sí queda por ejemplo un desafío tremendo en que los camiones de la industria pasen a ser camiones eléctricos con hidrógeno hay un desafío tecnológico tremendo que no depende de nosotros porque nosotros no nos dedicamos a construir camiones a fabricar camiones pero estamos de alguna manera poniendo los incentivos no presionamos ponemos incentivos para que no es políticamente correcto tienes adoctrinado veo te quiero adoctrinar a ti parece porque tú te has tomado el discurso de una serie de sectores que intentan a esto que la minería destruye los glaciares mira el 90% de los glaciares de este país 90% está en zonas donde no hay minería el 85% está en parques nacionales el 10% restante está en zonas donde puede o hay minería y de esos para poder tocar un glaciar necesita un estudio de impacto ambiental en los últimos 10 años que es cuando se introdujo dentro de la legislación ambiental chilena que requería un permiso un análisis especial si va a afectar un glaciar la minería no ha tocado ningún glaciar incluso incluso caso de Pascualama que todo el mundo pone el dedo y apunta fue sancionado por varias infracciones a su resolución de calificación ambiental pero le duele a todo el mundo ambientalista que le quiera doler no por afectar glaciares no afecta no puede ser la razón bueno así que si o no no se justifica ninguno de los proyectos de ley de protección de glaciares de declarar bien de uso público el agua que desalinizan las mineras o la ley de cambio climático no se justifica no hay razones para que se esté legislando existen razones para proteger el medio ambiente si hay razones correctas modos correctos de hacerlo y otras que son incorrectos la ley de glaciares no es necesaria en este país pero si se quiere hacer una que se haga bien la que se está haciendo es más mala que la argentina que como referente suele ser pésimo la ley que nacionaliza el agua de salá es un incentivo que va en directa colisión con la solución del problema que tenemos de escasez de recursos hídricos si usted le dice al sector privado invierta en desalabora y después que invierta bien lo va a administrar el estado la verdad que nadie va a invertir un peso más digamos eso es más o menos lógico Joaquín vamos a tener una lógica económica básica una segunda ronda entonces porque nos tenemos que ir Joaquín Villarino presidente ejecutivo consejo minero muchas gracias muy buen fin de semana largo muy largo muy buen 18 hasta luego chau chau Gracias por ver el video.